Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Líder TV, el foro de las ideas. Me da mucho gusto saludarles en este viernes 23 de agosto de 2013, ya casi es fin de semana. ¿Qué les parece si comenzamos con la información más precisa y oportuna de este día? Y empezando con noticias internacionales, el Consejo de Seguridad de la ONU ha sido incapaz de ponerse de acuerdo para pedir formalmente que se lleve a cabo una investigación, esto tras la última denuncia de un ataque químico a las afueras de Damasco, en el que, según la posición siria, han muerto al menos 1.300 personas, entre las que hay bebés y niños. La clave para verificar de formal independiente quien ha perpetrado tremenda masacre con gases tóxicos que todos los países dan por cierta, solo la tiene la misión de inspectores de la ONU que llegó hace cuatro días a Siria, esto para investigar precisamente el supuesto uso de armas químicas. Y en otros temas, de manera oficial, el Sistema de Transporte del Sur de Texas inauguró la nueva Ruta del Servicio Regional Interurbano, esto con la donación del Congreso de 1.4 millones de dólares que hicieron a través del Departamento de Transportación de Texas, esto con el fin de operar en las ciudades de Brownsville, la Isla del Padre Sur y McAllen, Texas. En temas económicos, la delegación ministerial mexicana que visita China analizó con las autoridades de este país vías para fomentar las inversiones de la República Popular en México, según afirmó el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, José Antonio Meade. Meade que se encuentra desde el lunes en Pekín, esto como parte de una delegación en la que también figuran el ministro de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, y la secretaria de Turismo, Patricia Ruiz Maciú. Una avioneta fumigadora que se encontraba efectuando acciones en el rancho El Cristal, esto en el municipio de la mañana de este jueves quedando el capitán de la nave gravemente herido. De acuerdo a las primeras investigaciones, un ala de la avioneta se impactó con unos cables propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, originando la caída. Y en otros temas, la Secretaría de Salud de la entidad de Guanajuato confirmó que una niña de 11 años de edad dio al uso un bebé y que junto con su hijo se encuentra resguardada por la Procuraduría General de Justicia del Estado. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Estatal, la niña habría sido abusada sexualmente por su padrastro, quien no ha sido localizado. Obviamente por la gravedad del caso, las autoridades han reservado los detalles de la investigación. Vamos a conocer el pronóstico del tiempo con Damiana Viña. Gracias Nadia, bienvenidos a la Información del Clima. Hoy es viernes 23 de agosto. Comenzamos con el pronóstico de la temperatura para ambos laredos. Hoy la temperatura se marca con una máxima de 37 grados centígrados. La mínima para hoy la esperamos en 24 grados centígrados. La escala Fahrenheit marca valores máximos de 98 grados y la mínima para hoy se espera en 76 grados Fahrenheit. Finalmente, bueno, las condiciones de cielo para hoy se esperan con un cielo parcialmente nublado. Esto es todo por mi parte Nadia. En la Información del Los Espectáculos. Belinda vuelve a hacer noticia, pero no por su talento, y es que la cantante protagonizó un divertido episodio al sufrir tremenda caída ante las cámaras. Esto ocurrió durante la grabación de un programa donde la cantante se puso de pie para aplaudir la voz de un pequeño, pero al querer sentarse en su silla le jugó una mala pasada. En más información, ayer les dimos a conocer la detención de las secuestradoras del esposo de Gloria Trevi. Una de ellas resultó ser la madre de la hija de Poncho de Nigris, quien mediante su cuenta de Twitter expresó su gran preocupación por la pequeña, a la que dice, espera el momento en el que esté con él por siempre. Hasta aquí la información de los espectáculos. Nadia, regresamos contigo. La información muy relevante de los deportes la tiene a Alambilla. ¿Qué tal, Nadia? Muchísimas gracias, bienvenidos a la sección deportiva y comenzamos rápidamente con la información y lo primero que tenemos es que el juego bastante bueno que dio Paco Memo Ochoa en el duelo ante el París Saint Germain repercutió en Italia, tanto así que el Milán estaría interesado en sus servicios. Esto dependiendo si pasa a la siguiente etapa de la Champions League. Y en más información, otro mexicano que también está haciendo eco en Europa es el mexicano Jesús el Tecatito Corona, el jugador de rayados que ya prendió el vuelo rumbo a Holanda para jugar contra el Tuente que ya arrancó temporada. Y bueno, veremos la acción de este mexicano. Esto es todo por mi parte en la información deportiva, Nadia, regresamos contigo. Así que hemos llegado con la información más precisa y oportuna de este día. Muchas gracias por acompañarnos. Cuídense mucho, disfruten de su fin de semana. Yo los espero hasta el lunes con más noticias aquí, a través de Líder TV, el foro de las ideas. Hasta entonces. Líder TV, el foro de las ideas.